Tras la colaboración de Visa Rap y Shakira, mujeres alzan la voz. El fenómeno del momento de Shakira con Visa Rap ha causado tanta controversia que ha superado el récord de reproducciones en YouTube en tan solo 24 horas. Tuvo más de 50 millones de visitas. Se han dividido varias opiniones. Unas personas están con Shakira y otras piensan que ella exagera y ya debe superarlo. Muchas mujeres se han animado a alzar la voz contando sus historias con sus exparejas de maltrato, abuso e infidelidad. Algunos comentarios han sido estos. Shakira canta por mí que di todo hasta mi salud mental por leer y cosas materiales, las cuales las disfruta la otra y yo soy la que las pago. Shakira canta por ti, nos identificamos todas, Dios te siga dando fortaleza para facturar por todas las que no pudimos. Shakira canta por mí que lo bañaba en el hospital recién operado de un cáncer y mientras me iba a la casa a vestir, metía a la otra en la habitación de la clínica. Shakira canta por mi tía, quien se encargaba de todos los cuidados de la casa. Cuidaba a mi tío cuando él se enfermaba y de sus hijos. Y el día que ella se cayó fracturándosele la pierna, su esposo le dijo que regresaría a la casa cuando ella ya estuviera curada porque enferma no lo quería. Shakira canta por mí, yo tenía dos trabajos a la vez y ahorraba para irnos de viaje juntos. Mientras yo no estaba, él metía a otra a la casa y cuando lo descubrí, él me golpeó. Me echó la culpa de que nunca estaba para él. Nuestras voces son nuestro poder, Shakira canta por todas. Y entre otros varios comentarios contando sus historias. Así también artistas han dado su apoyo a Shakira como Eiza González, Belinda, Eugenio Derbez, Alejandro Sanz, hasta la mismísima Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio le mandó un mensaje a Shakira diciéndole que ella le entiende por qué es mujer y qué ha pasado por cosas similares. Además también le dijo que debe de seguir adelante y que tiene dos hijos por los cuales vivir. Así que muchos internautas dijeron que querían una colaboración de Paquita y de Shakira juntas. ¿Tú qué opinas de esto? Pero así como no ha habido artistas que apoyan a Shakira, también han habido artistas que la han criticado. Tal es el caso de la actriz Michelle Renaud, que comentó que Shakira tuvo que pensar en sus hijos antes de expresarse así del padre de ellos, porque la ropa sucia se lava en casa. Ante este comentario, varios usuarios criticaron a la actriz, pues dijeron que Shakira ni siquiera topa a Michelle Renaud. Mientras tanto, Piqué ha contraatacado a Shakira, anunciando a Acasio como patrocinador de la Kings League y llegando a bordo de un Twingo. Ya que Shakira ha hecho referencias con estas marcas diciendo cambiaste un Ferrari por un Twingo y cambiaste un Rolex por un Casio. Así como ha habido apoyo para Shakira, también hay personas que apoyan a Piqué. Incluso, ya le han aconsejado que le dedique Piqué a Shakira la canción de grupo firme Ya Súperame. Otras mujeres han tachado de machistas las críticas hacia Shakira, pues se dice que ya varios artistas hombres han hecho canciones igual o peor de ofensivas y de migrantes, pero solo por ser hombres no se les critica. Basta ya de callarnos, a esto se le llama empoderamiento. Así lo han expresado varias mujeres que están a favor de la libertad de expresión. Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Y tú qué piensas? ¿Expresión o resentimiento?